El Poder Judicial en este momento está cometiendo dos grandes atropellos. Número uno, las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución. Es aplicarla sin sesgos, sin intereses. Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo. Son ellos los que atropellan la división de poderes. Y también atropellan la autonomía del Poder Legislativo. Y esto solo evidencia una cosa. La magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019, apenas, y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma, y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. ¿No? Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo.